¿Qué tal mis queridos amigos? De nuevo con ustedes, mi nombre es Juan Rivera en otro tutorial aquí de Son Huasteco en esta ocasión vamos a poner uno que no es tan digamos tradicional salió de un huapango digamos ranchero de mariachi Cuco Sánchez y que ya pues ahora forma parte del repertorio de la huasteca, está en tono de la es un poquito complicado por las posiciones, así que digamos que es un son de intermedio o avanzado les invito otra vez a que se suscriban a mi canal por favor eso me ayudaría mucho, denle un like a mis videos si les gusta, compartanlo para llegar a más gente y empezamos con el mil amores Bueno pues en tiempo real sería más o menos así ¿ok? acuérdense hay que afinar ahí más o menos quedó Bueno, como se fijaron las posiciones son un poquito complicadas pero nada que no puedan hacer o no podamos en realidad este es una de las versiones que me gustan mucho de mi tío es cuando les digo son las versiones que tal vez menos se conocen en el huapango de la huasteca al menos yo no he ido a una versión parecida a esta pero bueno vamos a empezar a desglosar esta con la parte lenta así que empezamos con este dibujo que es el único que hay del mil amores recuerden ustedes que el sol y el do sostenido del fa pues voy a hacerlo digamos sencillo y después voy a tratar de meter recursos como el mordente y cositas así para que vean como le da otro color ya con los adornos otra vez lo que nos quede otra vez hacia arriba para salir a la otra parte y con la la salida y con la siempre en vez de terminar en la pues meto el mi para que se escuche un poco más adornado sol natural eso tenido trabajo ok más o menos entendió voy a tocar la parte bueno vamos a tocarla toda y van a ver como las frases se conectan otra vez otra vez listo para salir a la otra parte y quedar hacia abajo vieron vieron esa nota ligada ahora la parte que va al do y todo eso nota do más más capinado no Vamos con la versión Que les digo que es muy sencilla Para los que vamos empezando O un nivel digamos intermedio Esta es la versión digamos en Sol A mi realmente me gusta la versión de La Pero pues a veces queda Pues mucho más cómoda en el tono de Sol Por la voz Es muy sencillo la verdad Aquí va en tiempo real Bueno ya les digo que queda muy cómoda por la voz Aquí va otra vez Ok Ti, re, fa, ti, re Para que la otra vez este bajo Segunda parte Bueno pues es una parte muy sencilla Espero que les haya gustado el video Si es así Suscribanse a mi canal Denle un like Compártanlo Saludos a todos en el mundo guapanguero Y nos vemos hasta la próxima Es una mujer bonita La que...